El proyecto consiste en la implementación de una plataforma que se denomina Apoteca y que incluye un software de gestión que distribuye el trabajo a los diferentes dispositivos que tenemos que sería un sistema semi-automatizado de elaboración que lo incorporamos a nuestras cabinas donde ya trabajábamos previamente y un robot que sería un sistema automatizado. Todo ello nos permite trabajar con un control que adquiere mucha importancia tratándose de unos pacientes oncohematológicos y de una medicación con ciertas peculiaridades y que requiere una serie de controles. Centrándonos ya en el robot, cuando la preparación nos llega a la pantalla desde donde ya accedemos, comenzamos a tener una serie de controles. Estos controles consisten en, primero, una identificación por un código QR que nos permite asegurarnos de que estamos ante la medicación que nos solicita posteriormente el propio sistema vincula esta preparación a un paciente concreto y a partir de ahí ya entramos a un disco de reconocimiento que mediante una serie de fotografías que están archivadas en la base de datos y de dimensiones que también están parametrizadas pues identifica de forma inequívoca al vial para saber que estamos ante él y pasa a continuación a un control de pesada, control gravimétrico que se realiza antes y después de la preparación para asegurarnos de que hemos metido la cantidad adecuada de medicación. Y en el caso de que todos estos pasos ocurran bien y no haya ningún problema, al salir nos sale la etiqueta ya del paciente con la preparación válida. En caso de que hubiera algún problema o no se controlara alguno de estos pasos, me saldría como fallida y tendríamos que repetir la preparación.